Pedir la bendición de Dios a nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene el nombre de San Francisco de Asís, el apóstol de paz, de reconciliación y de la belleza de la creación. Ayúdanos a vivir en nuestra ciudad, para cada persona sentir a gusto y cuando está saliendo la casa con confianza, nosotros podemos regresar a la casa. We ask you, Lord, in this city named after St. Francis of Assisi, that his call to peace, to justice, to love, and the beauty of creation may help us to work, as I've just said, with our families, with our neighborhood, with each other, to be instruments of your peace. We ask this in your blessing forever and ever. Amen.